porque estábamos hablando con Matías, acá el que está a cargo también de de mover los hilos del del día B eh los sobrenombres hablábamos del Caricuega Rodríguez del Víctor Parafina Morales y me pregunta ¿Por qué zombie? ¿Por qué te dicen zombie Núñez? A ver si nos puede explicar y contar a la gente. Mira eh fue bastante raro por decirlo así porque yo tenía como quince años y estaba en Santiago Moni y yo siempre cuando cuando empecé en el tema del del plantel a mí me citaban generalmente los jueves para hacer fútbol con la juvenil y fue una como algo familiar porque mi hermano se fue al servicio militar eh esa noche con mi padre y mi madre fue como un cuento porque supuestamente no se lo iban a llevar y al final se lo llevaban entonces mi madre y mi padre esa noche lloraron toda la noche el otro día tenía un partido por la juvenil y no dormí toda la noche no dormí nada con ser como mi madre yo era muy bien chico y llegué como con una ojera con los blancos que aparte yo tenía una enfermedad que tenía como los ojos como los aquí bien se me formaba una capita y bien rojo entonces cuando llego obviamente el futbolista demasiado pesado me dice oye pareció un zombie y yo ya me reí en su momento todo pero yo con él subí al plantel y él después en su momento le gustó tanto el apodo que le causó tanta risa a mis compañeros que claro cuando se hace reír a alguien lo sigue molestando lo sigue molestando hasta que después llegó un momento que en el plantel me decían zombies y los mismos jugadores del primer equipo me acuerdo estaba Guachatóra jaleado oye deberían subir al zombies ese cabrón que le dicen zombies buenís y cuando subí al plantel el nano día me dice le digo zombie o nuño no me da lo mismo o sea hasta hasta el día de hoy mi carrera yo te puedo decir que uno hincha de puertomone en copiapó me pasó que nadie sabía mi nombre algunos yo todavía me decían zombie entonces la verdad me jugó como a favor dije un momento después me puse una polera zombie el año pasado en copiapó y dije bueno le voy a poner un poco de de diversión al tema porque el apodo me marca en cierto modo y me puede identificar en en el equipo que esté pero pero es algo grato o sea yo le agradezco a mi amigo que hasta el día de hoy contacto con él y i yo i y y y Gracias.